¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches a los amigos de Red Gold, buenas noches al programa más querido de la primera vez. Le damos las disculpas por no haber estado al aire en los programas anteriores, yo creo que más que disculpas debido a la situación vivida que ya está, además que la comentemos, pero acá estamos, acá estamos en un programa ardiente que el día de hoy vamos a hablar de lo que no hablaron los periodistas. En este panel, en este momento desde el sector, le comienzo con usted el señor Ángelo Berló, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal Rafael? Buenas noches, saludo a todos los regoleros que esperaron tanto tiempo para poder volver a sintonizar con nuestro programa, esperando saber alguna noticia o alguna novedad sobre los equipos de la división de plata del fútbol chileno y qué iba a pasar precisamente. Qué bueno. Así que lo vamos a... Qué bueno, tenemos harto paño que cortar. ¿Qué tal Jean Víctor? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Un gusto tenerte nuevamente acá o estar juntos en este panel estable. Buenas noches Rafael, buenas noches a toda la comunidad red golera, qué bueno volver a vernos, volver a reunirnos. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. Chile no es el mismo país que... teníamos cuando... Que dejamos en el último programa. Cuando tuvimos nuestro último programa, han sido un mes y medio muy intenso, de repente pareciera que ha pasado un año y de repente pareciera que ayer recién era mediados de octubre y ya estamos en diciembre. Y viene el viejo Pascuero, pero hace que el viejo Pascuero va a pasar por aquí. Así que tenemos mucho que comentar y harto que comentar. Don Luis González, el hombre me le pilla, ¿cómo estás Luchito? Buenas noches, un gusto tenerte acá en nuestro panel. Buenas noches Rafael, buenas noches a la gente que ve el programa, que sintoniza red gol. Estoy muy contento y agradecido de estar acá, volviendo un poco triste por el tema del fútbol, pero aquí vamos a hablar del fútbol. Saludamos a toda la gente que nos está sintonizando al programa y esperemos debatir, conversar y hablar del fútbol. Hay mucho que jugar, la pelota está rodando y vamos a terminar, a comenzar este programa de una buena forma. Muchas gracias Luchito. Y tampoco dejar de lado, ¿a quién usted cree? ¿A quién tengo que saludar? Al Máster de Máster. Al Máster de Máster. A nuestro periodista, al único periodista que está acá, a Don Miguel Gutiérrez. Don Miguel Gutiérrez, el chacal de Ñuñoa. Don Miguel nos va a ayudar con la novedad de la Copa América, ¿verdad? Sí, los vaya tirando ahí porque la gente en este momento está enganchada por todos los lugares, ¿ah? Por todos los lugares. Bueno muchachos, como es de común conocimiento, ¿no es cierto? Y queremos aprovechar el máximo de tiempo porque vamos a hablar de este término de campeonato, de este término de campeonato, ¿no es cierto? Que a todos nos dejó un poco impávidos, por decir lo mínimo, que de la noche a la mañana nos quedamos sin fútbol, que de la noche a la mañana se tomaron decisiones de las cuales se pasaron a llevar muchas cosas, de las cuales la opinión va a venir con todos nosotros. Pero la primera pregunta, el primer punto, ¿estuvo bien el término de este campeonato, señores? Parto contigo, Jan Víctor. Bueno, Rafa, yo no estoy de acuerdo con que se haya puesto término el campeonato. Yo siento que eso es la primera cosa que tenemos que dilucidar. Y entiendo que habían posturas disímiles al respecto y entiendo que particularmente había algunas barras que plantean que ante las circunstancias que están sucediendo en el país, el fútbol no podía volver. Pero las barras no son las que toman las decisiones. Ahí está la respuesta. La gente tiene todo el derecho a manifestarse y las barras, por supuesto que pueden, pueden manifestarse contrarias al resto del campeonato, pero las decisiones no las toman las barras. O sea, tú crees que... Yo soy de la idea que debió seguir jugando. Ahora, yo y más allá, yo en verdad yo solidarizo con el movimiento social y en mi opinión personal, el estadio es un lugar perfecto para manifestarse, para reunirse. Como bien lo hizo Deportes Concepción. Yo no hubiera suspendido, yo no hubiera presionado a suspender, yo hubiera aprovechado de ir al estadio y de ahí salir marchando y ahí hacer presente todas las proclamas y manifestaciones. Ahí hay un concepto de una manifestación pacífica donde tú te expresas con un grupo... Es más de reunión. Y donde tú expresas lo que quieres decir y no vas a dañar a nadie. Yo hubiera aprovechado esa instancia. O sea, además de darle continuidad al campeonato, porque, perdóname, todas las actividades... O sea, Chayani hizo un recital hace unos días y no pasó nada. Oye, vino... Oye, el Feder hizo su exhibición. Y han habido eventos, oye, en Montichelo, eventos todos los fines de semana, en los casinos en Joey. Entonces yo, volviendo a la pregunta inicial, yo no estoy de acuerdo con que se haya suspendido el campeonato. No estoy de acuerdo. Luchito, ¿qué opinas tú al respecto? La misma pregunta, porque yo creo que podemos tener muy disímiles en lo que opinamos. Yo también estoy en desacuerdo de que el campeonato se haya terminado. ¿Por qué? Porque el campeonato se podía haber seguido cuando en años no habíamos tenido un campeonato como el de la B, tan entretenido, donde habían tantos equipos en la pelea. Y tomar una decisión dráctica, de esa forma, no lo creo. Empatizo con lo que está pasando, con lo que está pasando en el país. Pero el fútbol es una disciplina donde hay mucha gente de atrás de esto. Mucha gente, sea del que parte en el estadio, del que vende la entrada, hasta el jugador, hasta el utilero, hay mucha gente de atrás. Y entonces siento que el campeonato tenía que haberse llegado a otro consenso y haber buscado la forma de terminar esto bien, no tomando decisiones que salen perjudicados, el equipo que salga perjudicado. Pero sí llegando a un consenso y poder ver lo que era lo mejor. Pero para mí la pelota tenía que haber seguido rodando. No se podía haber terminado en octubre. Mira, qué bueno, Luchito, tu aspecto de mirar el fútbol. Y tú, Ángelo, al respecto. Al respecto. No, yo estoy completamente en desacuerdo de que se haya parado el campeonato de esta forma. Más allá de lo competitivo, y que lo hemos destacado a lo largo de los capítulos del programa, me hace sentido, me hace un poco de ruido, me incomoda una frase que circula que dice no estamos para fútbol. Bueno, personalmente yo anoche me mandé una pichanga de una hora y media. Jugué fútbol. Fuimos 14 más. Y en la cancha habían 14 más. Oye, si el fútbol la maté. Perdona que te interrumpa. Está todo jugando, viejo. Para terminar, en 6 canchas habíamos 14 jugadores. O sea, cabe ir encontrando gente que estaba más de acuerdo en que sí estamos para fútbol. De partida. Ahora, que utilicen la figura del fútbol representativo de primera división o de segunda división a través de las barras bravas para tomar decisiones que no les corresponden, tampoco estoy de acuerdo. Y ahí es donde se agrava la situación. Si no estamos para fútbol, no estamos para muchas otras cosas más, como lo que se dijo. Porque estoy de acuerdo contigo. Pero existiendo la amenaza de algunas barras de que iban a impedir que el campeonato se normalizara. Y eso lo había comunicado públicamente. No había que hacer una labor de inteligencia para descubrir eso. ¿Cómo me explicas tú que cuando se reinicia el campeonato en la Florida no se disponga de una custodia policial adecuada? Cuando tú sabes que la gente de la barra de Colo Colo se va a reunir en el Monumental, que está bastante cerca de la Florida, todos lo sabemos. Cuando tú sabes que probablemente se van a desplazar y llegan allá y se encuentran, perdón, la protección que puso la intendencia eran tres carabineros y dos conos. Jan Víctor, totalmente de acuerdo, perdón, perdona, perdona, mira. Totalmente de acuerdo, o sea, empatizo totalmente con lo tuyo. Ahora, déjame terminar. Pero ¿de dónde nace la Génesis? ¿Cómo llega esa gente ahí? No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? La gente, los desórdenes, siempre llegan. Llegan a los recitales, llegan a los estados. La policía está acostumbrada a lidiar con los barristas todas las semanas. Pero el dispositivo policial que se usó, claro, porque se asumió que venía la gente de Calera y que venía la gente de Iquique, que iba a haber poco público. Digo, pero si tú sabes que hay una amenaza de que se la van a jugar por impedir el reinicio del campeonato. Ahí falló la intendencia. Entonces, yo espero una custodia policial semijante a la que ponen en el Costanera Center. Pero Jan Víctor, falló la intendencia. Absolutamente. Ahora, después de ese pie forzado, claro, después de ese pie forzado, después de que no se pudo jugar porque hubo una invasión, porque se puso en riesgo la actividad. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo tengo que entender la postura del sindicato futbolista. Jan Víctor. Pero, para terminar la respuesta a la pregunta, hubiésemos determinado una fecha, o sea, una sede fija, dentro de los tantos hermosos estadios que tenemos en el fútbol chileno, para terminar las tres fechas que nos quedan. Lo hacemos en una semana. Hemos jugado ocho partidos en el día. Es que suena. Y terminamos el campeonato y sacamos bien el ascenso, el tema de los campeones, de los ascensos, de los descensos. Sí, estoy de acuerdo. Y jugamos la sede fija como se pudo jugar en El Salvador. Sí. Ahí también es otro presidente. Ahí hay otro tema. Es un partido que se jugó el mismo día. Es un tema que yo creo que vale la pena mirar. Y ojo, que a Calera lo trasladaron de Calera a Santiago. ¿Para qué? Para que se jugara el partido, ya han visto. Mira, perdona, déjame terminar la moción para que no se me haya la idea. Yo vivo muy cerca al Estadio Monumental. Ese día que fueron a pegar el apriete a los colocolinos, porque el señor Paredes dijo que el fútbol estaba en paro. Y lo digo yo. Y vamos a ver la cuña. Ya, el paro. ¿Cuándo estaban en paro? A lo mejor después anunciaron que hubo un paro, pero antes no estaban en paro. Después que se vieron que quedó la mansa Guman, se vieron, ¿no es cierto?, que se les venía la avalancha. Y estos mismos señores raptaron a un micrero con un Transantiago, que eran tres, y se fueron a la Florida, porque se fueron a petar allá. Y como no los inflaron en el buen chileno, partieron a la Florida que está tan cerca, ¿cuánto? Seis, ocho cuadras. Y llegaron a ser un grupúsculo. Te cuento toda la razón, ahí falló la seguridad. ¿Pero dónde está? Pero ese estadio era sin público. A lo mejor ahí estuvo. Está bien, pero tú sabes que está la amenaza de que se la van a jugar por impedir el reinicio del campeonato. Sí, estaba la amenaza. La amenaza. La prudencia era, lo prudente, lo adecuado, era contar con una dotación policial acorde a esa amenaza. Aquí la amenaza la hicieron siempre las mismas barras. Colo Colo, La U, Wander, allá en Coquimbo. Pero un momento, yo reivindico una vez más, las barras tienen el derecho a manifestarse, pero las barras no toman las decisiones. La amenaza, po. ¿Sabes qué? Incluso así. Viene a una amenaza. Incluso así, mi problema está con los dirigentes que se dejan amedrentar. Exactamente. ¿Por qué? Porque apretaron al Cheito Ramírez en Valparaíso y apretaron a Viana. Exactamente. Y eso, los periodistas no lo han dicho. No lo han dicho. Y eso fue. Eso fue. Y yo lo recibí de un periodista de Valparaíso. No, está bien, está bien. Entonces, ¿pero qué te digo? Si circulaba en redes sociales que no vamos a dejar que se juegue. Claro, y ahora si Wander está haciendo el medio escándalo que esto que vamos a la LFP, vamos, vamos, le ante un bandero. Si ellos también son culpables de lo que está pasando. Pero un momento, un momento, un momento. Porque lo acabo de decir. Las barras no toman decisiones. Entonces, cuando tú hablas de Wander, ¿a quién te refieres? Me refiero al piño grupúsculo del cual, ¿no es cierto?, encendieron esto. ¿Por qué esto lo encendieron? A ver, una cosa que está bien, que todos apoyamos, que este país es la desigualdad, equidad, todo lo demás, todos sabemos aquí, nadie tiene tapado los ojos, nadie. Pero te estoy diciendo, el fútbol lo mancharon, y lo mancharon un grupo de estúpidos que van al estadio. Ok, pero esos estúpidos van al estadio todas las fechas, y todas las fechas se dispone de seguridad acorde para controlarlos. Dígame usted, ¿a qué van esos tipos al estadio? ¿Van a venir partidos? Pero Rafa, ¿esos tipos aparecieron hoy? No, están siempre. Siempre. Exacto. Los dirigentes de fútbol no han aceptado. Y no siempre tienen problema. ¿Por qué? Porque les regalan las enchadas, las pagan a Lucas afuera, y juntan plata, y tú sabes para qué juntan plata, porque esos no van a ver el espectáculo, esos van a mirar para arriba, para ver con quién guerrear. Y tú sabes que es así. Estamos diciendo algo nuevo. Estamos de acuerdo. Entonces, con mayor razón, pues Rafa, concédeme el punto, que si tú sabes que ese grupo existe y que tiene amenazado el reinicio del campeonato, la custodia policial que se colocó en la Florida era ingenua. Claro, ahora, detrás del teclado, todos son tremendamente valientes. Así es. Y comunicados, que aguante punto CL, que esto, y todos les ponían, les ponían, ¿ya? ¿Y qué controlas eso? ¿Quién controlas eso? Ahí te encuentro la razón. ¿Quién controlas eso? Porque cada club tiene, tiene sus barras, tiene sus grupos, tiene sus hinchas, porque los hinchas de Wander son hinchas. Yo conozco los hinchas de Wander. Yo soy amigo de hinchas de Wander. Pero tú sabes que hay unos que, no sé qué nombre darle. Sí, está bien. En todos los equipos, Rafa. En todos los equipos. Ahora, pero también. Sí, pues siempre equipos también hay. Y para que quede claro, el día que se hizo la marcha en Valparaíso, el plantel salió a marchar con la barra. Que, pero, pero, lo hable. Y no hubo ningún incidente. No hable. Pero yo me pregunto, ¿cuántos jugadores son capaces de salir de la calle a marchar con su barra sin custodia policial? En Valparaíso eso pasó. Ahora, claro, ahora a nosotros, es digno de aplaudir lo que hizo el plantel de Wander. Digno de hacer lo que hizo, lo que hizo el Cheito Ramírez, que hizo, que hoy día se sentaron todos en una mesa, incluso el gran Elías Figueroa, por el honor deportivo Santiago Wander. Pero retrocedo un poquito al campeonato que estábamos todos jugando. Que estábamos todos aquí, y no sé esto. Sí, porque eso quería llegar. Esto no es un problema de Wander. No, esto. No es un problema de Wander. Este es un problema, este es un problema. Que se toque la barra de Wander es porque es numerosa, sabemos lo que se dice. Disculpa, ¿qué se le hizo? El que, a ver, cuando se juntan todos los presidentes del fútbol chileno, quiero que lo entiendan, están en desacuerdo, porque nosotros acá tenemos una tarjeta amarilla y una roja. Ya, el que aprueba no levanta la tarjeta, el que está a media la amarilla, y el que desaprueba la roja. Consejo presidente, consejo presidente, la primera A, votaron para que saliera campeón católica. Ya, pero... No, pero déjame seguir. Voy a seguir. Sí, porque pusiste el ejemplo de católica muy bueno. Ya. Listo, listo. Ya, y se arreglaron. O sea, lo que el consejo presidente votó fue poner término a los campeonatos, poner término a los campeonatos, y conceder, al menos en primera A, no se puede tomar la misma decisión para los campeonatos. Al menos en primera A, congelar la tabla hasta donde se llegó, cosa bastante rara, porque había equipos que tenían al menos un partido más. Congelar la tabla. Y sobre eso determinar el campeón y los clasificados a Copa Internacional. Muchito, ¿qué opinas? Ese punto que dices tú está en desacuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no podemos obtener las mismas decisiones para los dos campeonatos. No, no podemos. ¿Por qué? No podemos. Porque en la A no sube nadie. ¿Cierto? Y nosotros en la B peleamos para que un equipo suba. Ok, pero en la A no sube nadie, pero clasifican a Copa Internacional. Sí, pero vamos a lo futbolístico. Sí, por supuesto. O sea, disculpa, vámonos a lo extremadamente futbolístico, a lo netamente futbolístico. Católica es un legítimo campeón. Correcto. Le ponías 10 fechas a Colo Colo Palestino a la calera para que lo alcanzaran y no lo iban a hacer. No lo iban a hacer. No había por dónde. Wanders estaba a 3 puntos de la Serena. Exactamente. Se enfrentaba a San Luis, que en la primera rueda empató 2 a 2, no le pudo ganar. Se enfrentaba a Copiapó, que en la primera rueda perdió 0 a 3 en playa ancha. Y se enfrentaba a New Orleans, que le ganó 0 a 4 cuando habían despedido a Cavaleri. Y cuando Jaime García había sumido su primera semana en técnico. Bajo esa misma lógica, incluso Serena jugaba con los rivales a los cuales no les pudo ganar en la primera fecha. Exactamente. Entonces, en esa disputa, en la que estábamos todos, como dice Rafael, se podía meter perfectamente Barnechea, Cobreloa, Melipilla, San Felipe, Deportes Copiapó, Deportes Puerto Mono. Ok, Ángelo, pero... Legítimamente, deportivamente, Wanders no es campeón. Perdóname. ¿Y cómo votaron esos clubes que tenían opciones de ascender? Yo lo voy a decir abiertamente. Yulén se votó en contra. A mí me avergüenza, pero no espero nada más. Ya, ahí, ahí, claro. ¿Cómo me explicas tú que clubes de la B hayan votado por terminar el campeonato sin ascenso? Lo hemos hablado todo el año también. Como se dice algo en chileno que me van a perdonar a los recuerdos, se cagaron ellos mismos. Yo eso es lo que tampoco entiendo. ¿Cómo Melipilla vota que no? Es desinterés de los dirigentes de competir. Cuando tenía un partido menos que un copiapó. Cuando estaba peleando para subir el ascenso. Quieren evitar competir contra clubes más poderosos para evitar perder. Eso es. Eso es lo que no entiendo y no... Eso es. Me hizo con eso. Claro, mira. Yo quiero... Esto que digo, y para no vestirme con ropaje ajeno, está en una declaración que hizo el club Cobreloj. Y que ellos explican lo que pasó en el Consejo de Presidentes y plantean que se les dio tres opciones para votar a los presidentes. La primera opción es terminar los campeonatos, congelar sin ascenso y sin descenso. La segunda opción era terminar el campeonato y el próximo año jugar esta Superliga con 32 equipos. Y la tercera opción era terminar el campeonato y que se jugara la liguilla. Campeón, el puntero que era Wander y que se jugara la liguilla. Pero ninguna opción era seguir jugando. No estaban las opciones. La opción era se termina sin ascenso ni descenso. O se termina y hay Superliga. O se termina... Pero no estaba en la mesa la opción de seguir jugando. Claro, porque Sebastián Moreno dice que él es el regente pero que las decisiones las toman los clubes. O sea, aquí una modificación de bases por eso tomaron los clubes. Pero tampoco es ilógico. O sea que cuando nos conviene modificamos. No, Rafael, pero tampoco es ilógico. Yo quiero ser súper honesto. Eso pasa porque tenemos a dirigentes de sociedades anónimas tomando decisiones que corresponden a dirigentes deportivos. Y yo no le puedo pedir y el tonto soy yo si yo espero que un dirigente de una sociedad anónima se comporte como un dirigente deportivo. Y hago la excepción con la Universidad Católica cuya gente votó por su postura a continuar el campeonato y que un poco señala y nos da una pauta de por qué Católica viene haciendo las cosas bien hace tanto rato ya. Incluso, si no estaban las condiciones para volver al fútbol no es ilógico recurrir a la jurisprudencia y determinar que el primero y el segundo suban ¿cierto? Y que los dos últimos de la... Un momento, un momento, un momento, un momento. Y que nos metemos también al descendido de la... Primero, agotemos la conversa en torno a si se podía o no se podía seguir jugando. Y parece que estamos todos de acuerdo en que se podía seguir jugando. Se podía seguir jugando. Se podía seguir jugando. Ahora, cuando se toma la decisión de no seguir jugando y que el campeonato se para donde está tenéis dos problemas. El primero, al menos en la B, es que no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados. No, pues... Recordemos que en la última fecha de algunos equipos pudieron jugar entre ellos Wonders y otros no jugaron. Entre ellos San Felipe. Ni siquiera la tabla actual da cuenta de una justicia deportiva de que todos tengan los mismos partidos jugados. En la A pasa lo mismo porque se jugaron dos partidos. Mira, ahí toca a Jan Víctor un tema de que si vamos a la equidad deportiva, no a la justicia, equidad, esto está todo malo. Está todo malo. Todo malo. O cortamos en una fecha y los partidos que se jugaron los dejamos como no jugados porque puede ser y partimos ahí y hacemos una tabla ponderada. El problema es que ya estamos en diciembre y si queremos terminar el campeonato nos quedan siete fechas considerando la liguilla en partidos únicos y no las podemos acomodar. Lo que nosotros estamos conversando debatiendo, debatiendo más que nada, ¿tú crees que lo que acabas de decir hubieran dirigentes deportivos, deportivos, deportivos en los clubes? No, no los hay. En mi club no los hay. Ya, ¿y por qué? Y hace tiempo que no los hay. Y mi club pelea contratando a los jugadores que digamos son proyectos y aquí también son proyectos. Lo único es que están ahí fin de semana tras fin de semana ¿y para qué hiciste esa media campaña son los hinchas? Son los hinchas los que están fin de semana tras fin de semana. El hincha lo castigaste. El hincha que viajó el hincha que viajó a Puerto Montt que bajó a Calama usted que baja siempre viaja siempre a Wander usted que anda por todos los estados. Por lo mismo. Yo que ando en los partidos donde más puedo con mi equipo. Rafael, y por lo mismo. fui a puro gastar plata que no me duele no me duele pero ¿sabes lo que me duele? Toda la gente que vi al sol en San Felipe y al frío porque en San Felipe se vi en los dos etapas y yo estoy con la lluvia pero perdóname ya que a los señores les gusta hablar en plata hablemos plata aquí hay equipos que hicieron una inversión importante para conseguir el ascenso. No entiendo no entiendo cómo traemos jugadores traemos entrenadores cambiamos entrenadores para luchar por un ascenso si al final va a llegar una decisión y va a votar no, que se termine que quede en todo esto es súper personal deportivamente hablando a mí como hincha de Ñuble Encino el tercer lugar me importaba un ajo porque no nos quiere decir nada incluso en los años 70 Ñuble Encino tuvo campaña donde salió segundo y aún así no subió o sea, no te significa nada sobre todo en la B en la A segundo lugar te significa clasificación directa a Copa Libertadores en la A un séptimo lugar significa clasificación a Copa Sudamérica ir a jugar a un lindo Brasil a un lindo Argentina a jugar por ahí pero en la B ser segundo no te asegura nada por eso no es ilógico como te digo para cerrar este tema porque no se va a volver a jugar dejemos de discutir eso que no no, no aquel equipo que ya se va a volver a jugar pero si ya todos los equipos deberíamos ser lógicos recurrir el primer y segundo lugar deberían subir Wander insisto no es campeón no deberían categorizarlo como campeón pero debería subir no, pero es que porque se termina la tabla estáis castigando no, estáis castigando pero Wander no se va a volver a jugar sube a Wander que salió primero y tiene que bajar el último a ver, pero momento pero vamos a la conversa merece Wander subir faltando cuatro fechas y habiendo partidos menos es que ya esto ya lo cortaron Luis y se lo digo a la gente no merece subir no, le tocó solamente simplemente Wander fue puntero ocho de veintiséis fechas el campeonato tuvo nueve punteros ¿qué pasa si se hubiese terminado en la fecha en que justo la serena ya, pero Ángelo pero Ángelo no es lo mismo ser puntero con cinco partidos jugados con diez partidos jugados que con veinte partidos jugados porque no fuiste puntero en el campeonato pero Wander se ve el puntero con la mayor cantidad de partidos jugados pero es que incluso Cobreloa fue puntero más fechas que Wander sí, pero con menos partidos jugados con menos partidos jugados con el mayor mérito para Cobreloa vamos a la justicia deportiva ¿quién era el primero? Wander Wander ¿quién era el segundo? la serena sube solamente Wander los dos tienen los dos tienen la misma cantidad de partidos jugados sube el primero las bases dicen porque este insisto nuevamente la ANFP con las bases del campeonato de este año se pasó por buena parte al hincha uno y ustedes señores ustedes señores que están ahí en Quilín tienen que preocuparse de los hinchas porque los hinchas ya no son los mismos de antes así como Chile despertó las barras también pueden despertar pero ojo con lo que olvídate las bases porque lo que hizo el consejo presidente fue modificar las bases olvídate las bases porque el consejo presidente modificó las bases al establecer que no había ascenso ni ascenso oye yo vivo en un condominio y no he podido cambiar las bases del condominio no he podido y como tan fácil lo hace el fútbol bueno y para eso se prestaron los votos de algunos equipos de la vez pues será todo manejado no yo creo yo creo que aquí en esto no ahora te insisto aquí se toman decisiones con criterio economicista ¿por qué? porque las sociedades anónimas son sociedades con fines de lucro y voy a por favor permítanme un paréntesis hay dos tipos de personas las personas naturales nosotros y las personas jurídicas y las personas jurídicas se dividen con fines de lucro y sin fines de lucro exactamente sin fines de lucro corporaciones y fundaciones con fines de lucro las sociedades le puedo pedir yo al director de una sociedad que no actúe mirando el lucro si es una sociedad si es una persona jurídica con fin de lucro ese es su objetivo su objetivo no es la teoría deportiva es un negocio es un negocio su objetivo es el lucro están definidos así negocio entonces por supuesto que prefieren repartir la torta entre 16 que entre 18 correcto por supuesto por supuesto que no quieren descender los que están en la cola de la tarola es muy mediocre porque son cantidades absurdas que las invierten mal más encima y equipos que siguen peleando lo mismo incluso voy a corregir no quieren pelear contra equipos más grandes evitan competir perdona esto viene de antes evitan subir esto viene de antes de cuando se eliminó la promoción hay una comodidad en la B hay una cierta comodidad recordemos es una comodidad es una comodidad porque en la B no tenéis tanto a ver no tenéis tanto apriete no tenéis tanto esto no tenéis tanto apriete cuando se sientan ahí los señores dueños de los clubes no es cierto oye hagamos esto hagamos lo otro porque algunos algunos clubes chicos ahí no participan los llevan a servir el canapé pero Rafa ¿qué pasa con el hincha? ¿qué pasa con el hincha? que el hincha que sueña con su equipo va a ver la primera que el hincha busca la gloria deportiva ¿qué es lo que pasa? ¿qué le decimos a ese hincha? entonces vamos con la premisa de que empezamos que la sociedad anónima no es cierto están dentro de la de la de la de la parte jurídica una persona jurídica con fines de lucro ya ok entonces esto es un pésimo precedente el próximo año los estados van a estar pelados vacíos porque la gente vacío 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 no velado esa respuesta de parte del hincha debió haber estado mucho alto debió haber ocurrido antes porque la sociedad anónima ya se proyecta por dos o tres temporadas los contratos cada vez son más extensos por lo mismo ellos van calculando insisto para no competir para evitar el descenso para evitar el ascenso incluso hay equipos de la B que votaron pensando en finiquitar a los jugadores pero si la mayoría si tú tocaste el tema cerremos al tiro claro y ya sabés qué hemos vuelto a la página ya sabés qué este es una chacota viene otra chacota el próximo año pero castiguemos terminemos los programas deportivos terminemos todo ahora Rafa perdóname porque parece y no parece estamos todos de acuerdo en que lo lógico de la ciudad le continúa el campeonato una vez que no se le dio continuidad tenemos otro problema que es cómo resolvemos los ascensos los descensos por ahora lo que tenemos es una decisión del consejo de presidentes de que no haya ascensos ni descensos pero todo parece indicar todo parece indicar que esa decisión se va a revisar y que no habrían descensos pero si habrían ascensos eso parece bueno hemos tenido campeonatos hemos tenido campeonatos de primera división con 16 con 17 con 18 hasta con 21 equipos no va a haber problema en sumar un equipo más un equipo y en Chile se han arreglado tantos clubes que han tenido que bajar y no han bajado entonces si vamos por los otros ¿qué hubiera pasado si tuviese que bajar la universidad de Chile el día de hoy? ¿qué hubiese pasado? o sea yo creo que si la universidad de Chile no nos hubiera una situación de descenso la decisión habría sido otra yo también pienso lo mismo ¿qué pasa con Curicó y Cobresal en los últimos lugares? claro si hubiera hasta último Curicó y Cobresal hay descenso ya por eso te digo eso es lo que te digo no hay igualdad no hay igualdad porque si hubiese estado colocó los tres puntos de Católica ya no nos pasemos no nos pasemos a la primera edición porque no me mira ¿sabes qué? el fútbol me está decepcionando se tomó la decisión que nosotros no compartimos de terminar el campeonato bueno y sin ascenso ni descenso dijimos eso está en revisión pareciera ser que está en revisión porque efectivamente no porque ellos creen en la justicia deportiva sino porque la interposición de un recurso de protección por parte de Wanders asustó a algunos dirigentes mira exactamente o sea volgando con Garza voy al tema anterior el tema lucro nosotros todos estudiamos una carrera ¿no es cierto? estudiamos para estar estancado para poder surgir para ver que lo que estudiamos y seguimos estudiando tener una mejor posición todo lo demás ¿para qué? usted estudió para para seguir siendo no es que voy a poner uno se desarrolla simplemente para uno desarrollarse prosperar crecer pasémoslo a nuestros clubes pasémoslo a nuestros clubes el club se prepara para competir para la gloria deportiva para la gloria deportiva y para el triunfo deportivo y más allá porque a mí me gusta el club social y deportivo pero si es un rollo mío muy bueno claro ojalá 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 y hoy en día le encuentro toda la razón cuando un día escuché de un periodista que no tengo el nombre en estos momentos pero uno es periodista antiguo tengo entendido que fue alcalde de Punta Arena Vladimiro él dijo que la peor lacra lo dijo con estas palabras era el cambio que había llegado al fútbol chileno me fui dando cuenta fui dando cuenta y ahora me ahora todo calza todo calza ahora si tú me preguntas estamos con una persona entendida en jurega como es Jan Víctor todos nosotros somos personas que entendían el fútbol cada uno en su materia quiero que el público opine que por favor necesitamos opiniones respetuosas porque hoy en día todos están con la con la bala pasada con la avena pasada nosotros estamos haciendo un programa sin dolor hoy día pero quiero que sean súper respetuosos con lo que nos van a enviar porque los vamos a leer hoy día conversaba con con uno de los directores de Independiente de Cauquenes que me comentaba la situación de cuando el presidente de esa entidad manda una carta a la NFP que ellos no tienen plata que ellos lo único que necesitan que le den el 2% la NFP le entregue un 2% a la segunda profesional para que pueda estar viva el próximo año y con eso no piden más la tercera categoría del fútbol chileo la tercera categoría porque no reciben nada quiero que me ayuden ayúdame por favor es que ahí tenemos que plantearnos el tema de antes esta segunda división profesional que es una cosa que se creó hace poco recordemos que aquí había primera A primera B tercera A tercera B y se intercaló esta segunda división profesional justamente por una manera de tener más equipos profesionales pero es profesional de nombre nomás porque no recibe ni uno es que ahí estamos entonces si usted quiere tener un cuadro de equipos profesionales más grande más amplio bueno la tercera división se constituyó se constituyó en dos años en tres años la tercera división de Chile al año ochenta si no me equivoco por ahí parte tenía ya contaba con veinticinco treinta equipos esta que se creó hace diez años ya todavía no supera la base de los dos equipos así es y es un campeonato que se juega con fase zonal porque obviamente los equipos que lo disputan no tienen los recursos para aguantar un fixture porque hay que ir a rica y hay que viajar a Valdivia y hay que viajar a Valdivia cuidado Valdivia todavía está en la B me gustaría cuidado me gustaría que a ver mi amigo Valdivia oye se dio el milagro del torreo el torreo justicia de cortiva claro necesito necesito que si Pablo Soto Lescano nos está escuchando amigos desde Cauquenes por favor escríbenos porque necesitamos que nos aclares el tema del del dos por ciento que ustedes están peleando en la segunda división profesional ya para nosotros aclararlo acá también con Jan Víctor con con Luis y con Ángelo porque creo que es muy importante que ese tema aunque nosotros seamos de otra división tampoco nos olvidemos del hermano más chico y es muy importante que se respete también la palabra independiente de Cauquenes no es un equipo que tenga 10-15 años en nuestro fútbol es un equipo de tradición con historia que ha disputado también torneo de primera vez saludos para la gente yo voy para Cauquenes seguida porque mi señora familia de allá así que un enorme saludo permítanme este cortito a la gente linda de Cauquenes la tierra vitivinícola de Chile por eso viaja por eso viaja con Cauquenes tengo la pinita clavada ahí con Cauquenes pero eso es lo demás la gente con Cauquenes y barral necesito que opinen con las tarjetas en la mano la primera el primer punto estuvo bien el término del campeonato Jan Víctor roja estuvo bien el término Luis roja 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 para todo para todo ya roja porque lo decidió yo creo yo creo que y por cómo se dieron la manera pero hagamos hagamos una salvedad efectivamente yo no quiero que pase colado la responsabilidad de quienes tenían que garantizar la seguridad en ese partido ya lo hicimos que quede sentado y yo digo porque si ese partido se hubiera podido terminar el campeonato sigue el campeonato sigue pero es evidente es muy evidente lo que pasó en la Florida es de una negligencia brutal exactamente muchachos casi coordinada ya nosotros siempre tenemos que agradecer a quienes nos han acompañado durante la mayoría de nuestros programas quiero quiero que agradezcamos Jan Víctor a 100% árbitros.cl tremendo 100% árbitros.cl así con letras muchas tarjetas 100% árbitros.cl para jugar en serio que es lo que lo encuentran 100% árbitros primero toda la implementación mire esa es la ronca de la ramo chara Miguel Gutiérrez pero además amigos míos uno puede contratar servicios de arbitraje profesional servicios de planilleo profesional para la liga de su empresa para la liga de su colegio para jugar en serio 100% árbitros.cl perfecto mira que bueno es importante contar con ese complemento en el fútbol y hoy en día para todo el fútbol es la diferencia entre una pichanga y un partido claro entre ir a perder el tiempo e ir a jugar en serio ya miren y que bueno que el fútbol amateur se ha jugado todos los fines de semana con árbitro de 100% árbitros.cl y un saludo grande ahí a quien a ver lo digo con orgullo KS7 el crecimiento de KS7 viejo a ver nosotros deberíamos estar orgullosos de una empresa chilena pese a lo que está pasando en nuestro país compadre le da trabajo a chilenos es una empresa chilena pero aparte de eso viste a la federación de tenis que competimos allá en Copa Davis vestimos al básquetbol vestimos a los árbitros vestimos a clubes profesionales perdona y es la marca que vista más clubes profesionales en Chile exactamente que fue fue caracterizada en una encuesta como la mejor de mayor alcance de mercado exactamente así que un abrazo ahí para hecho en Chile lo que pasa es que los productos de KS7 hablan por si solo Rafael y no es chino etiquetado acá es hecho en Chile made in Chile en Chile exactamente y como agradecer no es cierto la tremenda audición que tenemos por este medio de ustedes regoleros de esta primera vez de esta primera vez escuchen por favor para donde viene esto quiero que veamos las redes sociales a ver cuente por qué está hablando las redes sociales hay saludos para ti por Rafa por supuesto cuente para el que me saluda no primero hay un enorme saludo de mi amigo personal don Alexis Marchand Neira Guandelino DJ Marchand un monstruo en Valparaíso pero también hay saludos de Valparaíso para ti de Raúl Pérez Salas bien Raúl bien Raúl muy bien Raúl déjame un saludo para su padre que está viviendo un momento bastante delicado de salud Raúl tú sabes que tu viejo es un viejo luchador un viejo que tiene 7 días así que como el ave fénix vamos compadre darle los saludos mi respeto para tu viejo un saludo grande para Raúl y también nos está siguiendo y nos envía saludos don Daniel Reyes mira que bueno un saludo para él lo estamos leyendo y mucha gente en línea siguiendo ya y mucha gente en línea y aprovechando usted su viejo está de cumpleaños le cedo el micrófono 30 segundos si estuve de cumpleaños el día domingo lo festejamos en una cancha con la hija con toda la familia futbolera y el fútbol sigue allá en Mayarauco así que le mando un cariño a mi papá a toda la gente de Mayarauco y le doy las gracias porque él me hizo seguir esta pasión y hoy en día gracias a él a mi familia estoy donde estoy así que muy agradecido un saludo para mi padre para tu madre y para tus señores para tus hijos que nos atendieron anduve pegando en la pera ya me atendieron muy muy bien así que señora linda desde acá un abrazo un beso y sígalo pasando bien no más usted puede porque usted es una tremenda guerrera su minuto su minuto tampoco darme vuelta pero estoy viendo la tabla y estaba viendo Deportes Copiapoki a décimo con 38 puntos y un partido menos o sea que si ganaba supuestamente se metía con 41 en la pelea y tenía voz y derecho que loco el campeonato es que estaba muy es que volvamos a la vez volvamos a la vez teníamos 11 equipos con posibilidades ciertas de ascender 11 equipos y si a ver si se tomaran los equipos en este corte ¿quién sería el campeón? a ver el nombre es que es un corte mentiroso no, no, mentiroso recuerda que dijimos un partido más usemos el morbo usemos el morbo miremos la tabla usemos el morbo miremos la tabla el día de hoy ¿cómo quedó esta tabla? si el campeonato terminara hoy ¿verdad? ¿verdad que terminó? bueno termina liderando entonces Santiago Wanders con 46 puntos y 27 partidos jugados ok vamos segundo Deportes Serena con 43 puntos igual cantidad de partidos jugados que Wanders 27 tercero Barnechea con 40 o sea tercero Nublense con 42 puntos y 27 partidos jugados también fecha completa cuarto Barnechea con 40 y 27 partidos jugados y de ahí está Cóbrelo Aymel y Pilla que tiene un partido menos y que tiene un partido menos pero ambos con 39 San Felipe también tiene 39 pero tiene el partido de la 27 jugado que fue que fue un 4-0 en Serena exacto entonces insisto pero perdón hagamos ficción pero ¿cuál sería hoy día la liguilla? Jublense Melipilla Barnechea Cobraloa de ahí sale el rival de Deportes en la Serena que acompañaría a Santiago Wanders en el ascenso y Serena no subiría no pero insisto no es ilógico recurrir a la jurisprudencia nuevamente de los torneos anteriores y ya que está cerrado el campeonato permitir que suba Wanders y Serena ¿y a qué pasa si Serena no está igual un puntaje con nadie? hagamos ficción hagamos ficción y supongamos que el consejo presidente dice que no sube Wanders no no que el consejo presidente no pues eso es lo que ya dijo claro pero que ratifique ratifique si el consejo ratifica que no hay ascensos ni descensos entonces el robo se concreta se resolverá en sede judicial entonces el beneficio de la U de Chile se concreta lo digo ahora probablemente lo que sucede y lo que ha trascendido es que el consejo presidente esté llano a revisar la injusticia deportiva de los ascensos no la de los descensos al menos que haga la excepción con Wanders por lo tanto está el milagro de Valdivia ya abrochado no yo a ver si ustedes me preguntan a mí Wanders debe subir nada podía salvar a Valdivia pero nada no nada más no no por favor por favor Wanders sube el resto queda donde está y baja Valdivia no me toques a Valdivia no me toques a Valdivia déjalo está bien eso perdóname en esta división si sube exacto debería subir San Marco y Deportes Coltaba no no si para qué por qué sube dos para mantener dos para mantener una cantidad tiene que subir uno no sigamos con la chacota pero si este año se jugó 16 y 16 Rafa ya no importa que suba uno ¿cuántas veces hemos jugado con uno menos? con un equipo con un equipo imparto en la fecha libre ya pero sí pero también debería hacer eso pero por qué vaya a premiar porque está el señor Arruén Colchagua no 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 porque amigo del presidente de estamos hablando de mérito deportivo así como queremos ascender a Wanders el mérito deportivo viejo habla que el único que debe subir es Colchagua Arica San Marco San Marco de Arica si tú revisas las bases eso es lo que va pero olvídate las bases Rafa y las bases se modificaron si ya las bases se modificaron porque ascendía uno exacto ascendía uno porque descendía uno exactamente esa es la única razón ascendía uno porque descendía uno en el fútbol con todo esto en Quilín se formó una real pelotudeza esto es Schumpirin Bundin exactamente inaceptable entonces esto hubiese pasado en Italia en el fútbol italiano en el calcho como una vez se arreglan de otra manera las cosas no es un buen ejemplo no es un buen ejemplo se arreglan de otra manera las cosas pero yo creo yo creo que andamos muy cerca andamos muy cerca de ellos y vamos y lleguemos y lleguemos al fondo de esto yo confío en que no compartiendo la decisión de poner el término al campeonato no compartiendo esa decisión ya está claro yo confío en que se revierta la injusticia en materia de ascensos ahora lo lógico sería si uno detiene el campeonato ahora tal como pasó en la A que las posiciones que se terminaron determinaron las clasificaciones a Copa Internacional y el campeón claro uno debería jugarse la liguilla en la D pero seamos honestos aquí no se va a jugar nada no se va a jugar ningún partido porque no se puede porque no podía aplicar criterio no no y si tú juegas un partido de liguilla surge la duda inmediata bueno no se podía jugar y eso súmale que ya está el equipo finiquitado y no es una liguilla de ascenso de un partido es una liguilla larga exacto mira es doloroso ahora si esto se hubiera tomado de otra manera recordemos que pese a la paralización producto de las movilizaciones que eran tres semanas cuando se tomó esta decisión nosotros teníamos en el calendario original tres fechas suspendidas por la Copa por la PEC y por la Teletón que se suspendieron por lo tanto teníais fechas para haber jugado y ahí era la papa teníais fechas porque teníais tres fines de semana suspendidos que se anulaban se daba se daba tú podías podías surfear la ola con tres y hasta cuatro fines de semana sin jugar teníais espacio hoy día ya no lo tienes lo que pasa ahora que me preocupa a mí y quiero meter en otro punto Rafa perdóname el fútbol profesional es una actividad que requiere continuidad ¿qué pasa ahora? ¿cuántos meses vamos a estar sin fútbol? ahí están los respetos el fútbol profesional requiere para los jugadores para los equipos para la industria el fútbol requiere continuidad y aquí vamos a tener dos meses sin fútbol ¿cómo andan los equipos? tres meses sin fútbol ¿cómo andan los equipos? competitiva van a tener cuatro o cinco meses para preparar ¿qué liga desarrollada en ningún país del mundo para tres meses? no, nada porque no es rentable porque insisto y soy embajadero y repetitivo perdón el fútbol profesional es profesional requiere continuidad y aquí no se ha mirado ese detalle porque no operan criterios deportivos porque el fútbol en el primer cuarto de programa ya lo dijimos porque tenemos a mercaderes tomando decisiones que correspondan ahí está la respuesta ahí está la respuesta sí, sí a ver muchachos si nosotros nos vamos a la más dura porque aquí tenemos que ser era sin llorar ¿no es cierto? si nos vamos a la más dura hoy en día este campeonato lo que ocurrió este año lo que haya ocurrido con todos y vuelvo a decir no nos excusemos de lo que pasó en el país siendo pero sumamente importante se colgaron a ellos hicieron un aprovechamiento de ellos un aprovechamiento de ellos ¿por qué? insisto nuevamente y retomo ciertos sectores de la barra como dijo Jan Víctor dominaron nuestro querido fútbol chileno y mancharon esta cosita la pelotita y la mancharon ¿de qué manera? de que un equipo que en cancha ganó legítimamente legítimamente la primera vez el mejor campeonato de años del fútbol chileno de la primera vez lo hicieron mierda ¿y por qué lo hicieron? porque habían equipos que estaban todos con la intención de todos quisieron llegar al primer lugar y como una carrera siempre llega al primero y ser segundo como dice Miguel Goffse ser segundo ni el tercero no es igual que ser primero yo no estoy de acuerdo en algo Rafa por supuesto que manchó la pelotita no fueron las barras yo insisto que las barras tienen todo el derecho a manifestarse y a decir lo que querán decir pero las barras no son las que toman las decisiones y si tenemos dirigentes que se dejan presionar por las barras tenemos problemas con los dirigentes aquí quien manchó la pelota fue el consejo presidente de la NFP y tú aprovechando que estamos acá y tú y tú y qué y qué habla el CIFUP de esto a ver qué buen alcance yo entiendo que después del bochorno de la Florida donde se puso en riesgo físico a los trabajadores no me parece a mí descabellado que el sindicato futbolista diga que no están las condiciones para que sus socios vuelvan a trabajar ¿pero por qué no lo hicieron antes? y vuelvo y vuelvo no porque antes no había habido invasión a la cancha ni a los jugadores debemos haberlo parado antes lo que yo te quiero decir es que el CIFUP hoy día uno puede no estar de acuerdo pero hoy día tiene un argumento para justificar su decisión que es que oye lo que pasó en la Florida justifica que yo cuide a mis asociados yo vuelvo a poner la responsabilidad en la intendencia metropolitana y en el gobierno perdónenme yo vuelvo a poner ese caso escapa de las manos de los entes partícipes directos del fútbol es que ahí cabe hacerse otra pregunta cuando uno va a un espectáculo de cualquier índole no hay carabineros hay seguridad privada a lo mejor ya es tiempo de que el fútbol asuma que su condición de evento masivo requiere seguridad privada y carabineros tendrá que custodiar de la puerta para afuera oye pero si a ver vámonos más atrás vámonos a la Génesis estadio seguro es una boludez estadio seguro no dio nunca ese invento fue un invento ¿sabes para qué o no? para que pusieran cámara para que gastaran plata para que empresas se apitutaran arreglados estadio seguro es un invento para pagarle altísimo sueldo exactamente o la manga de funcionarios que no saben y no sabían nada de fútbol y pusieron y pusieron a ministros del deporte que no saben ni por qué la pelota es redonda ya porque cuando tuvo la ministra Cantor y lo digo aquí con nombre ella sí que sabía de deporte ella sí que sabía de deporte ya ¿por qué? aparte de conocerla sé que lo que se hicieron no sé no sé bueno estamos en Chile a ver sus tarjetas en la mano ¿están de acuerdo ustedes con la remoción de la ministra Cantor de la cartera de deporte? total desacuerdo ok ¿pudo mantenerla por quien llegó? por supuesto ahora perdone perdone que haya tocado que haya tocado ese tema porque yo creo que la injusticia también tenemos porque tiene que ver con el deporte tiene que ver con el deporte segundo tema me habla un saludo para Benedicto Ligares amigo mío un abrazo estimado amigo dame 10 segundos Rafa quiero mandar un saludo a don Jaime García que le renovaron contrato con Yublense para el año 2020 también saludo Jaime cortito tengo que decir en 21 fechas logró más del 60% de rendimiento pareció a los campeonatos históricos del año 2006 y 2008 el año 2006 fue un ascenso y el año 2008 fue una clasificación a Copa Internacional por primera vez ¿qué hizo don Jaime García cuando llegó? dijo no yo asumo los números de toda la campaña yo asumo los resultados de cabalier incluso que tenía el equipo en las postrimerías y hoy en día se le renueva por una temporada más a un profesional que llegó a revolucionar la ciudad de Cheam con su carisma con su sinceridad y con su con su humanidad así que ese saludo va para don Jaime García contentísimo que hubo hecho un año más con nosotros un saludo Jaime también muy bien yo conozco a Jaime lo conozco un profesional al mil así que un saludo para todos y un saludo también afectuoso para todos para todos los empleados del fútbol jugadores y todo lo demás que han quedado cesantes ese que es dolor es dolor para quienes estamos en el fútbol compadre nosotros nosotros que estamos acá debemos ser solidarios porque esto también aquí también hay responsables que esto se haya acabado antes los jugadores tenían contrato hasta el 31 de diciembre o hasta el término de temporada o hasta el término de temporada así es alargada cuántos jugadores quedaron cesantes cuántos dígame dígame y aquí va incluso antes de tomar la decisión ya estaban bocas el tema aunque no hay un equipo el Cifun miró más allá de cuántos jugadores iban a quedarse cesantes ahora cuántos van a tener continuidad nuestros equipos cuántas van a ser las planillas las rebajas de las plantillas el próximo año con este problema que hay ahora claro que el presupuesto se acorta pero no no le no carguemos digamos el lado por ahí no pero pero tú patrocinador vas a poner tus recursos en el fútbol en un fútbol profesional que no es capaz de terminar un campeonato tú crees que Ianza Ianza no es que no es que estén poniendo nombre acá Ianza le va a poner la misma plata a Nublense ahora no pero hoy todo va a cambiar de eso te estamos hablando es que ahí vamos pero Ángelo de eso te estamos hablando ahí van a entrar de nuevo las proporciones de lo que pesa cada club no pero estos señores que le gustan tanto los números no se dan cuenta que con esto desvalorizan el fútbol chileno pero si Nublense pesaba tanto en la división con todo lo que hizo con todo lo que hizo Jaime con todo lo que hizo y más encima tu club vota en contra ya pero fueron los mismos que destruyeron la camiseta histórica de Palestino Rafael dejen de achacarme yo soy hincha yo soy hincha pero si estamos hablando si no te estamos echando la culpa estamos hablando de los están haciendo referencia a las decisiones que han tomado todos los dirigentes de los clubes tomaron malas decisiones tienen que escuchar al hincha viejo al hincha el hincha es la razón de ser del espectáculo y yo creo que la gente que está ahí basta basta que nos atropellen llegaron la sociedad no nos iba a atropellarnos hay que decirlo hay que decirlo llegaron a cambiar la insignia llegaron a cambiar la camiseta ponen la camiseta del color que se le plazca le ponen papas fritas de nuevo entonces basta no si no es así es reír a ti te gustaría que llegara un vecino a tu casa y te pintara la casa oye es bueno destacarlo no es un equipo de la vez pero es un equipo que estuvo de la vez el año pasado que es Coquimbo Unido y me entregué por reducir pero ya es algo público pagó los sueldos de su plantilla igualmente de forma anticipada así que Coquimbo viene haciendo las cosas bien hace un par de años y que alegría que ascendió hizo una buena campaña y está hoy día en copas internacionales y se va a copas internacionales totalmente merecido chatito muy bien hay chatito destacar a Sergio Morales porque digan lo que digan Sergio Morales es un tipazo no pero campañón campañón ahora ahora ojo que hay muchos clubes que hicieron lo mismo y aquí también destaco a San Felipe San Felipe como corresponde oiga yo quiero preguntarle a los pitonizos que va a pasar que va a pasar vamos a hacer el resultado de la primera fecha que va a pasar si el consejo presidente determina el ascenso de Wonders y Serena vamos a jugar una primera con 18 y una primera B pero los equipos que tenían aspiraciones de liguilla van a dejar que eso suceda sin no yo creo que va a ser difícil yo creo que se va a hacer difícil Jan va a ser difícil no se ganará otro lío la NFP si aprueba el ascenso del primero y del segundo yo creo que está ordenando el desorden y al final va a ser una bolsa de gato va a ser una bolsa de gato porque no va a dejar contento a nadie no pero Rafa yo sé a Wonders y a Serena sí Rafa y aunque se igualara la cantidad de partidos jugados se modificaría el primer y segundo lugar y aunque se igualaran entonces estamos hablando en este caso de Wonders para liguilla estamos hablando de Wonders y la Serena que serían los beneficiados con el ascenso se van ellos dos a primera con este ascenso hipotético si se cambian las bases se van ellos a primera no es que ya las bases están modificadas de primera las bases son un chiste ya se pueden cambiar de primera lo van a bajar estamos de acuerdo de nada sirve que acordemos unas bases a principio de año si las podemos cambiar cuando quieran usted está de acuerdo que las bases se cambien cuando los dirigentes quieran el ANFP fuera todo fuera todo no porque si no jugamos desde el principio con que el primero y el segundo o sea que el próximo año va a pasar lo mismo mi temor es que si un equipo de los grandes está en zona de descenso me cambian las bases claro porque me conviene tu temor se hizo realidad claro porque claro viste porque porque yo insisto nuevamente chiquillo a ver aquí nosotros que quede claro que somos equipos somos hinchas de diferentes equipos y ustedes se dan cuenta que nos hemos ido acalorando con lo que hemos dicho porque a cada uno nos da rabia de una u otra manera de una u otra manera nosotros somos hinchas del fútbol claro porque le han hecho el fútbol nos duele claro entonces yo digo ahora a ver y apelo con el respeto que tengo acá al jefe al máster de nuestra que es periodista pero hay periodistas que van a entrar cada boludez que de repente me dejan pero saltando así como hay algunos que por ahí le entiendo y otros no le entiendo que de repente se van a Huerta de Carnero y se devuelve igual que los Riu cuando tú ponés una cosa que no te sirve mejor la devuelvo pero qué quiero decir con esto qué quiero qué quiero que ustedes por favor quiero que lo expresen cuál sería en este momento el término de este campeonato para ti cuál sería el mejor escenario el mejor escenario o el mejor criterio de término insisto insisto voy a ser majadero futbolísticamente hablando el único campeón es la Universidad Católica campeón legítimo deportivamente hablando por secretaría nombren a campeón Wanders ya me da lo mismo pero suban pero perdón ¿por qué Católica es legítimamente campeón si a la A le faltan más fechas que a la B? también es por secretaría no, por diferencia de puntos no, no pero también es por secretaría matemáticamente no está son 12 puntos por favor matemáticamente son 18 puntos pero Católica lideró todo el campeonato Wanders con suerte un cuarto si yo no puedo oye la Católica te está acostumbrada a ser el segundo no, no lo que te digo es ¿por qué en la A que es un campeonato el que le faltaban más fechas que la B? porque estaba definido porque ya estaba definido matemáticamente no no, matemáticamente no pero Jan Víctor Católica cuántos puntos dio por sobre el segundo está bien Wanders acá se enfrentaba directamente con Yublense ¿el resultado para que Católica fuera campeón? sí claro nada más ¿qué resultado era? ¿que le ganara a Colo Colo en el Monumental? no, que ganara a Palestina y ellos aunque perdieran ya está bien era un campeonato que estaba ya listo perdóname pero el de la B no el de la B no pero el de la B si hubiera estado listo le hubieras entregado la copa antes no estaba listo matemáticamente no era campeón ahora yo estoy de acuerdo ¿y Wanders es matemáticamente campeón? estoy de acuerdo en que si tú das por terminado el campeonato de la A lo nombre es campeón ¿y por qué en la B no? si tiene más fechas es que eso es lo que es que eso es lo que nadie le entiende ya visto porque si me hablas por fecha yo te digo que Católica jugó contra la U contra Colo Colo contra la Unión y yo te digo que Wanders jugó contra disculpen Valdivia contra Santa Cruz recién ascendido que no son lo mismo pero Wanders en la última fase del campeonato Wanders derrotó a Serena con solidez Wanders jugaba con San Luis que no le pudo ganar cuando San Luis iba último y jugaba con Copiapol última fecha que Copiapol le fue a ganar 3-0 el Wanders de hoy día no era el mismo Wanders de principio Wanders venía de boletear a Serena y a Cobreloa ya pero no hablemos tanto Melipilla háblame Melipilla háblame Melipilla aguanta Wander tenía un partido menos con Copiapol Melipilla derrotó a Wanders derrotó a Cobreloa le ganamos a Puerto Montt Melipilla hizo la mejor la mejor el segundo semestre y qué pasaba que si venía y le tocaba jugar con Serena todavía Melipilla entonces qué pasa si los putos se enredaban 4-0 el partido de Ida de Ida entonces jugábamos con Serena Melipilla se metía y se metía podía quedar segundo y podía pasar cualquier cosa de hecho rivales con los cuales no perdieron no perdieron ojo entonces para mí para mí claro Wander no pero si en este panera pero en este panera para terminarle ya pero que futbolístico futbolísticamente futbolísticamente no ascendió ni Católica ni menos Wander no porque espérate porque faltan puntos por jugar Diego faltan fecha no tú mismo tocaste la palabra futbolísticamente futbolísticamente pero ahí el fútbol se desarrolla sobre esas bases y es lo que hemos estado hablando las bases no están para la chocota de nadie si terminamos el campeonato acá yo insisto para mí Wander es campeón por secretaría y Católica también pero para ti Rafa que eres entendido del fútbol ¿es Católica un campeón por secretaría? a eso voy es que no es entendido en el fútbol sí soy entendido es un campeón porque el campeonato se dirimió en cuatro paredes viejos pero Católica no Wander no fue en la cancha pero son imagínate la cantidad de puntos de diferencia estamos hablando de un campañón de Católica contra una pelea intensa de la B nadie dice que no fue así nadie está denostando que Católica era primero pero no terminó de ser campeón en la cancha el campeonato se terminó se le dio por terminado antes de que se cumpliera la totalidad de las fechas tanto en la A como en la B por lo tanto uno podría decir que quien era circunstancialmente el puntero a esa fecha Católica con más augura que Wander por supuesto pero quien era el puntero circunstancial fue decretado ahora ahora si tú me preguntar que Católica Católica partió este campeonato siendo campeón siendo campeón pero no lo terminó quiero quiero por favor que la gente que me está que quiero que se dé por entendido que este campeonato se truncó debido a las malas decisiones que se hicieron entre cuatro paredes donde la primera B y la segunda profesional se la pasaron por buena parte ¿por qué? porque eran los equipos menores eran de la B donde el nubles salió perjudicado donde Wander salió perjudicado no ¿por qué? porque el voto del equipo de la A vale el doble también pero eso es lo que no entiendo yo con la gente que ama el fútbol ¿cómo empañar un campeonato tan lindo de la vez? un campeonato que no tenía buen año tenía que haberse seguido jugando son los intereses ya lo hemos tocado son los intereses que hay tenía que haber seguido ¿ustedes creen que el campeonato debió haberse terminado independiente a que pasó todo lo que pasó? yo voy a repetir lo que he dicho ya en un par de oportunidades el papelón de la Florida fue fundamental para que se suspendiera el campeonato por eso no debió haberse terminado yo creo que con las condiciones de seguridad adecuadas el campeonato se podía terminar ese fue ese fue ese fue el partido clave ese fue el partido clave ahora y que le pese al intendente metropolitano por favor su mala decisión su mal trabajo en el estadio de la Florida donde te insisto es que hace raro la gente colocó lo reunía afuera del monumental tomando o secuestrando un par de micros dirigiéndose al estadio y se encontraron con una custodia policial que eran cinco policías y tres conos se conversó toda la semana sobre el partido todos sabíamos que había una amenaza entonces eso es negligencia ahora Miguel para no dejar en alto tú tienes la declaración que hizo Paredes por favor me la pueden lanzar ahí para que para que nuestro regolero la escuchen porque hemos hablado mucho por favor póngale atención a esta declaración ya yo antes de enterarte que programaron para el 3, 4 y 5 la próxima semana no, no entere nada nosotros estamos par así que no sé de dónde van a hacer los jugadores yo el otro día dije lo que pasó con Iquique ya sobrepasó todos los límites todas las líneas que estaban trazadas ya no nos podemos hacer los locos con todo este tema ahí yo sé que ustedes quieren que juegue al fútbol yo sé que hay muchos canales que también quieren que vuelva al fútbol pero no a cualquier precio ya ahora Miguel Miguel porque ahí pero despeja una duda ¿no? queda claro que esa declaración es posterior al bochorno es pos pero anteriormente lo había dicho igual Paredes no puede ser pero esa declaración lo había dicho igual es posterior al bochorno y yo entiendo que los jugadores después de que sus compañeros de profesión se vieron amenazados se agravaron por la negligencia en la discusión de la seguridad en ese estadio porque esa es la razón verdadera alguien me va a decir no si la responsabilidad es que hacen desórdenes oye si hacen desórdenes toda la fecha en todos los estadios y por eso hay seguridad si no juguemos sin seguridad ya el intendente el orden público el intendente 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 estuvo a la altura de estos eventos deportivos póngale roja el tiro yo creo que yo creo que las decisiones que se han tomado han sido tan malas tan malas que yo creo que van por un camino equívoco y siguen equívocos estamos hablando nada más que del fútbol ahora perdona si no había contingente policial porque yo puedo entender que el contingente policial está reventado están preocupados de otros temas a lo mejor lo más prudente era esperar una semana más también te insisto si lo podías postergar hasta 15 días teníamos te insisto la PEC la COP y la Teletón tú los partidos los jugabas en una semana jugabas un día domingo y un día miércoles y un domingo y cerraba el campeonato si no había contingente cerraba el estadio esperamos una semana más ¿cuántas veces tuvo que viajar Cobreloa de Calama para venir a pero esa gente Cobreloa que vino a jugar con Magallanes la Pintana sabían cuando se subieron al avión que no iban a jugar pero lo hicieron y tenían que presentarse porque si no las sanciones son brutales pero ese fue otro papelón porque llegaron a la Pintana y estaban en el paro de los municipales perdón estaban en el paro de los municipales habían desórdenes a tres cuadras del estadio algunos y aquí hay periodistas que mintieron aquí hay periodistas que mintieron porque en Santa Rosa con Gabriela estabas todo cerrado a tres cuadras del estadio habían desórdenes pero vieron lo que dijo Lucas Simón en ese partido que dijo que en el estadio había una paz tremenda que se podía pero imagínate si comparto también porque la creación fue bastante cuerda cuerda entre comillas pero que pasa si pasa un desadaptado ni tira una no se como se llaman somos tan pasionales los futbolistas o los hinchas del fútbol que no podemos esperar a que las cosas sucedan para reaccionar ¿sabes qué pasa? lo que a mí me rompen las pelotas perdón es la improvisación la improvisación vengan y acá vemos si se juega vengan no vengan igual y aquí vemos es igual que cuando jugábamos las pichas llegaron a la pintana y el canchero la gente del estadio no tenía idea que se iba a jugar ahí está marcando la cancha no tenía ni idea oye no pregunté para la alcaldesa y la alcaldesa dijo ahí hay desórdenes a tres cuadras yo no tengo gente para poner ahí no se puede jugar la improvisación es lo que molesta porque esto es fútbol profesional hacer venir a esos muchachos desde Calama sin saber si tenían vuelo para volver además y hacerlos venir a ver si es que en una de esas se juega corta la o sea la NFP por encima de todo se transforma en una mediocridad pero a mí con las botas puestas si tú decís que se va a jugar se juega a mí lo que me lo que me llama la atención que todo esto fue programado a ver fue programado partido de la Florida Unión Lacanera y Quique puta estaba Camarón García estaba el presidente de la NFP estaban todos ahí y por qué estaban todos ahí porque ese partido era el era el testeo ya y anteriormente con Cobreloa lo mismo no pero es que a mí a mí esto me hace ruido me hace ruido no si aquí compadre aquí aquí en esto hubo maquineo aquí hubo apriete de todos lados de todos lados de todos lados si esto viene esto viene de cuando fueron a pedrear los hinchas de la U al no sé que si el vicepresidente le hicieron mierda a la casa ahí en Puente Alto de ahí ya viene como un como una seguidilla de actos de vandálicos porque no no dan nuestro nombre ya y lamentablemente los cobardes fueron a atacar la casa de la mamá ya pero Rafa el vandalismo se sustenta como dice Jan Víctor en el desorden en la improvisación yo no acepto que los vándalos tomen las decisiones pero el vándalo ve la oportunidad pero sobrepasó el fútbol sobrepasó el fútbol tomo de nuevo lo que sí la seguridad de los estadios se ve sobrepasada ¿por qué? porque quien instauró en Chile estadio seguro señor termina lo mañana eso no sirve eso no sirve estadio seguro se dedica a perseguir los bombos y los lienzos quien termina estadio seguro a ver yo voy a ponerle la roja al tiro no sé si me apoyan estadio seguro chao eliminen el 102 por favor los bombos y los lienzos claro oye si cuando empezó estadio seguro una vez en San Felipe yo oía a Mare y te prohibieron los paraguas me lo quitaron me lo quitaron y me lo echaron a un tarro compadre y mi paraguas muy lindo unión San Felipe paraguas italiano Rafael el paraguas si lo que más duele es como que te quiten la camiseta y la tienen a un tacho paraguas 72 varillas ya si lo hemos dicho hasta el cansancio hay negligencia del actuar de parte de los administradores del fútbol que no tienen que ver con el fútbol es que hoy en día tú vas a la NFB un montón de gente que no tiene idea de fútbol bueno es que entonces volvamos para atrás en el escenario actual donde Carainero está superado está reventado están en 20 flancos simultáneos a lo mejor es prudente que tomemos de una buena vez la decisión de que la seguridad del espectáculo deportivo debe correr por cuenta de los organizadores del espectáculo deportivo exacto siempre debe porque si no queda sujeto queda sujeto a la disponibilidad de Carainero y Carainero también insisto particularmente durante las semanas de movilización tenían que tender otros frentes eso yo lo entiendo ahora sabiendo eso porque Diablo es el intendente da las garantías da las garantías de que se podía jugar increíble ahora otra ministra dijo que se iba a jugar la final de la libertad ahora en Chile y lo aseguró full medio ¿se acuerdan? sí por supuesto ahora ahora detrás de todo papelón tras papelón no no es que nos mandamos papelones deportivamente somos unos chalecos monos ahora mi pregunta saquemos un poco yo creo que la gente ya está ustedes se han dado cuenta a dónde va el fútbol chileno en estos momentos deportivamente si seguimos con esto nos vamos a dar papelones a copa internacional te insisto porque todos están interesados en ganar las platas las lucas las lucas para el bolsillo hoy hace poco tiempo el canal del fútbol les pasó una millonada de plata cada club pregúntale qué club tiene esa plata pregúnteme pregúnteme pero además perdona el fútbol profesional lo dijimos hace un rato requiere continuidad qué espectáculo vamos a ver en copas internacionales un fútbol que va a estar parado tres meses pero se puede caer más bajo a nivel internacional de lo que ya estamos es que vamos a caer más bajo disculpa pero independiente del Valle del Ecuador hizo una campaña impecable para ser el campeón de la Copa Azulamericana ganándole a Colón estamos hablando de equipos que acá en Chile perfectamente podrían ser a forma de referencial Santiago Wanders contra un Cobrelova o Santiago Wanders contra un Santiago Morin o sea son equipos digamos menores en sus ligas sí pero ojo que el trabajo independiente ya nos vamos a otra liga y a otro tema pero el trabajo independiente del Valle es una academia formativa y tiene un trabajo de cadete que es lo que le ha permitido estar en el Concierto Internacional y en Chile cuántos equipos lo tienen en Bolivia en Chile no lo tienen ese trabajo o no lo no lo quieren impulsar no no si hay lo que pasa que en Chile los técnicos de las divisiones lo que hace Independiente del Valle es potenciar sus divisiones menores con miras al primer equipo pero es como la academia no invierte en refuerzo exacto es como la academia invierte en formación forma jugadores y los pasa a un equipo determinado y como está la cantera de los equipos del fútbol chino de los grandes sobre todo se mueve también bajo el mismo sistema que se mueve oye pero que pasa que pasa si Colo Colo que lindo Colo Colo está interesado en Benjavir Gasolo de San Felipe cuando Colo Colo prepara tres mil peloteros para sacar un jugador y va a buscar lo que pasó por ejemplo con Marcelo Salas que se le acredita una formación en la U cuando él no se formó en la U por ejemplo no pero se le atribuye una formación en la U claro no deportivamente y en el fútbol amatel en Temuco exacto en el Rosas de Temuco mira extraordinario entonces claro hay un trabajo de las series menores pero que acá en Chile todavía no se empieza siquiera todavía no se empieza seriamente para que tenga los resultados a ver yo creo yo creo yo creo que por ahí yo estoy en desacuerdo todos tenemos todos tenemos el ejemplo de Guachipato de Audax Italiano que lindo que sacan canteras pero que pasa al final con esos equipos donde los ves donde se reflejan llegan a alguna parte San Felipe exporta 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 y está todos los años en el duodécimo augustésimo lugar de la B tú diste la respuesta recién son equipos que no quieren apostar a subir que no quieren apostar a subir si ya estamos a ver los hinches San Felipe ya estamos chatos con esto estamos chatos con esto porque vamos al estadio por eso es que cada vez va menos gente por eso es que la credibilidad muchas veces lo dijimos la credibilidad en el hincha el hincha va perdiendo no pierde el amor por su club no pierde le matan la pasión eso le matan la pasión como lo que pasa también que yo también pienso lo mismo que a lo mejor nos quedamos en la B hacemos una buena campaña y el negocio redondo para qué vamos a subir para qué vamos a bajar los ingresos si los ingresos que genera la B son medianamente pero es negocio ellos piensan así hasta mediocres piensan en el canal el canal de fuego te da casi 50 palos ya pero en la A te da el doble por eso es que eso te digo ahora Wander en primera no ya pero 50 palos tampoco son tantos Wander en primera invierte 250 palos y no me voy a decir que no porque Wander siempre mira más allá de y ahora en la A nomás son 140 palos ya pero si tú miras no siendo el plantel más caro de la B no siendo el más caro de la B porque el más caro de la B es Temuco ya vamos 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 un poquito más allá la media de los equipos de la primera B son 65 80 millones 70 millones esa es la media y ojo que hay equipos que están en 45 sí por supuesto ahora así todo la distorsión de los presupuestos en la B es menor que en la A por supuesto y por eso el campeonato de la B es más parejo que el de la A este año particularmente fue así por la venta sabemos todos sí porque llegaron recursos frescos ahora los recursos frescos todo nada muchachos yo creo yo creo que hemos tenido un programa debate un debate acá que es totalmente futbolístico equivocados o no pero hemos opinado lo que nosotros creemos si miro miro a Don Jan Víctor miro al Luchito miro a Angelo yo creo que ninguno de nosotros está contento ninguno ninguno ¿saben por qué? porque el daño que se le hizo al fútbol se le hizo a mucha gente al que corta la entrada al que vende el sándwich al que limpia los baños al que le limpia el asiento cuando va al estadio a la persona que le estaciona su vehículo a esa gente a esa gente que le hace el sándwich de potito a esa gente que le vende la bebida a esa gente que a lo mejor te pide una moneda fuera del estadio porque va a pedir porque no tiene y que tú se la das porque yo sé que el hombre se la da no le hagan más daño al fútbol por favor no nos hagan daño a los hinchas basta basta por favor dirigentes del fútbol señores de la NFP no se rían más de nosotros a nosotros a mí no me duele seguir a mi equipo pero hay gente que le cuesta mucho más que a mí conseguir esa moneda mucho más mucho más porque yo puedo llegar en mi auto a San Felipe volver o ir en avión a un lugar pero hay personas que se pegan un viaje a Calama de prácticamente un día en bus no quiero alargarme ni hablar en primera persona y quiero que ya han visto y me den sus palabras yo estoy realmente estoy a ver no voy a usar términos porque tengo gente que tengo que respetar a la gente yo lamento profundamente lo que pasó con la suspensión de los campeonatos lamento también que se quiera culpar a las legítimas movilizaciones sociales por la suspensión de nuestro torneo eso lo hemos conversado latamente hoy día y a eso no estamos de acuerdo aquí hubo una negligencia de parte de quienes están a cargo del orden público la seguridad y también hubo una mirada mezquina de quienes tenían que tomar la decisión en el consejo presidente cuando Chile se moviliza pidiendo más igualdad y más justicia lo que hemos visto en el fútbol es precisamente consagrar la desigualdad y la injusticia y eso no es aceptable así que no ensucien el fútbol y no ensucien las movilizaciones conjuntamente con el fútbol son dos cosas distintas correr por carriles separados y si todas las actividades se han podido realizar recitales exhibiciones de tenis no hay ningún fundamento para que el fútbol no haya podido terminar de buena manera además con este comodín que eran las tres fechas libres que teníamos por COP, APEC y Teletón por lo tanto aquí faltó voluntad yo lo lamento profundamente Luchito no estoy yo tengo impotencia por el término del campeonato siento pena en primera persona por la forma que se tomó por una mala decisión y me pasó una anécdota la voy a contar yo siempre sigo a mi equipo al estadio con mi hija y hace dos semanas atrás me pregunta papá ¿por qué no vamos al estadio? ¿de tu hija? una niña tres años y medio con su camiseta y me dice papá ¿por qué no vamos al estadio? y después quieren que ¿y cómo le explico? ¿y cómo le explico? y después quieren que vuelva la familia se me llegan a borrar los pelos porque no hay ¿qué decirle? hija ya va a volver va a volver el mejor tiempo ya vamos a ir a sentarnos a la galería y me vio mirando pero inocentemente o sea a lo que voy yo muchachos los que toman las decisiones los que están más allá del hincha los que están más allá de la galería tomemos decisiones buenas empaticemos con la gente con toda la gente que trabaja detrás de esto con uno como hincha que se ha viajado se ha programado ha dejado cosas de hacer por seguir al club y terminar terminar de esta forma no es lo correcto así que ese es mi comentario y hay pena en mí hay pena más que rabia pena comparto la pena y y el desconcierto porque siento que este campeonato estuvo a la altura fue tan pero tan competitivo que le dejó la vara muy alta a quienes lo lo administran o a quienes estaban encargados que no estuvieron a la altura del campeonato no se comportaron igual cómo se comportaron los hinchas cómo se comportaron los jugadores durante las 27 26 fechas que se jugaron independiente de que esto casi termine siendo un círculo vicioso buscando culpables buscando posibles soluciones jugando a las suposiciones la gente que trabaja y que vive del fútbol no vive de suposiciones ni de ninguna base ni de de nada de esto seguramente hay gente que apoya el movimiento social que está a favor incluso que tiene también sus propias demandas que sea una a otras pero que como dice Jan Víctor cuando estamos buscando en estos tiempos justicia dignidad el fútbol nos pega con un mazo donde más nos duele y nos demuestra lo contrario pero no es algo nuevo tampoco esto se iba a dar en algún momento determinado se iba a dar lamentablemente vemos perjudicados obviamente a nosotros los que estamos acá insertos en el mundo y en especial a esos jugadores que hicieron tremenda campaña todo el año para decirles que no tienen premio para decirles que pelearon por nada en ningún caso ni en el mío por supuesto jamás permitiría que alguien me dijera que todo lo que hice no tiene no tiene ningún valor no tiene ningún ningún beneficio uno se desarrolla como tú dijiste delante para eso para conseguir mejores beneficios mejores calidad mejor calidad de vida y aquí prácticamente bajaron a todos desde los jugadores hasta los hinchas simplemente eso amigos nosotros no hemos bajado a la cortina nosotros somos luchadores somos guerreros también es mi primera vez va a ser un aro un descanso este año porque nosotros vinimos acá e hicimos muy buenos muy buenos programas no es que lo diga yo lo han dicho ustedes mismos muchas gracias si no nos vemos que tengan ojalá ojalá un excelente año reflexionemos miremos al vecino miremos al otro vecino ya sea de izquierda derecha de centro por favor terminemos con el egoísmo terminemos con esa mirada de que porque el de allá o el de acá no apoyémonos este país tiene que salir arriba este país el jaguar escondido que teníamos ya no es ni un gato por favor lo único que les pido yo pido paz y tranquilidad vamos chile que se puede para todos muchachos para todos para todos yo mando un saludo a la gente del fútbol a esos jugadores como dije anteriormente que llegaron sin pega a la gente del fútbol que se a todos aquellos que en cualquier ámbito están sin pega puta que me duele puta que me duele así que para usted amigo mío me voy con una profunda pena pero con el deber de haber dicho lo que mi corazón dista y lo que creo que era lo justo así que un abrazo ya han visto un abrazo Luchito un abrazo Ángelo un abrazo Miguel y que Dios ilumine a Chile hasta luego un abrazo